Muchachos estamos aquí tratando de llegar hasta la cima, pero hay fuego, ellos están tratando de apagar, ya casi iba a pasar, yo me di cuenta que hay fuego ellos están tratando de apagar, lo que pasa es que ayer estábamos viendo la situación de Martín que no tiene agua y se dan cuenta hay un muchachito que va de camino a traerle agua, allá va a ver la cuestión es que como no tiene agua le trajimos unos tubos para ya les pedimos permiso al vecino por acá antes de que le dieran chance para el agua y le vamos a instalar hoy la instalación de una vez para que ellos tengan posibilidad de agua muy bien a todos, bienvenidos a la pila aquí se ve de otro color, el ese se mira aquí se mira azulito, como turquesa y el color aquí es más que todo verde y aquí ven y ven la gran diferencia, mira aquí se ve azul o celeste ay azul, pero ese es camaleón y el baño se mira negro este es camaleón, si el baño mira, te di las bajitas ay tu, te di las bajitas ay tu, te di las bajitas mira, me voy a acercar a ver si de cerca no, mira, ni está, no cambia no cambia al natural si le damos todo el brillo tampoco y ni se enfoca, si vas a tu celular, si vas a que tu celular lo agarra así ah, voy a enfocarlo conmigo este si lo graba el color que es, mira pero incluso, mira y cuando pasa a la cámara del teléfono, ni aún así, mira no, ahora, ahora, mira, y aquí sigue siendo azul, miren ay si, por qué será mira, mira, en el teléfono mío es turquesa, aquí ven pero grabándolo ya en la pantalla del teléfono mío, ven miren cómo se ve es el zoom no, 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 qué raro cambia al natural la cámara que raro este, bueno, a todos los que están viendo este video vamos a iniciar de esta manera estamos aquí porque recuerden que le trajimos una pilita aquí a Don Martín o una pilona porque la gente dice que todos los de Guatemala hacemos todos los hacemos en definitiva que pilita, que bañita, que casita entonces una pilona sí, una pilona vaya este la cuestión es, muchachos, de que ellos no tienen para para el agua no sé cómo le han hecho con todo eso es de bañarse y tanta cosa pero les ha costado, me imagino yo entonces la cuestión de hoy es que venimos acá gracias a Dios el vecino, verdad, les ha dado permiso para para sacar agua de ahí eso sí, se agradece muchísimo este, solo estamos ahorita el sacatillo que está ahí, pues limpiándole un pasito nada más para que ellos puedan caminar tranquilos necesitamos un par de estatos entonces vamos a instalar ¿dónde están los tubos? ¿ya vienen? medilo, mawich quiero ver si llegan porque yo tengo una leve sospecha de que tal vez yo empiezo a sospechar que no, fíjate dale, mirámoslo no, 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 no nos adelantemos no, no, fíjate va a hacer falta medio tubo pero no te cagabas, mawich si, va a hacer falta medio tubo cabal, mira, ve ese tubo lo vamos a sembrar en ese baño ellos van a llenar ese baño de agua y el agua va a venir para acá, ve al suave una estaca una estaca, ahorita lo vamos a conseguir este, fíjate que si van a tener que ir por otro tubo, Brian ¿sí a todos? si, van a tener que ir por otro tubo si, van a tener que ir si, van a tener que ir Brian, pásame la hembra por acá ¿cuál? la hembra si, si ¿cuál es la hembra? no si, la hembra, vaya a ver ajá, así tiene que ir así como va, tiene que ir porque si no, el agua se sale porque si queda de vuelta entonces, amigos y amigas esperemos que esto nos quede muy bien vamos a ponerles unas estaquitas para que, amm para que se sostenga todo vamos a dejarlo todo armado ya ustedes se van a dar cuenta esas las minitas pensábamos nosotros usarlas para para proteger y estar, digamos con, con privacidad un poquito la casa yo sé muchachos que la casita pues este, es de las minitas y la verdad es que es una casita bien, bien digamos nada más solo para lo que para lo que sirve, para dormir y estar y ya pero gracias a Dios a todas las personas, verdad que han aportado, ayudado de una u otra forma a esta familia y le han regalado todo esto ay entonces muchas bendiciones y gracias así que ahorita voy a pasar la cámara a alguien quien puede grabar mi chat que no, que no afecte la Neyli me parece que la Neyli es igual que la Yasi solo narra lo que va pasando vamos a ver que hace la Neyli ahorita vamos a dejar un ratito eso por aquí vamos a comenzar y cuando ya vayamos más avanzados ya ustedes nos cuelan así hemos logrado esa instalación tenemos aquí una tubería nueva ya que la primera nos dio aquí los demás están desayunando todavía terminando de desayunar claro vamos a pasar pasa para allá te voy a pasar le conseguimos unas tiras nuevas la anterior como la caja estaba abandonada se la llevaron entonces vamos a dejarle unas tiritas nuevas aquí al señor traeme la sierra no pasa bien a presión esa presión la cubetida también pasa acá el agua lo que pasa es que queremos dejar instalado tan siquiera esto si a presión entra no le va a ser más obvio porque ya está probado escalado si está listo voy a hacer la primera prueba de una vez para ver si pasa el agua antes de sellarlo esperate no da un poquito más para acá no está muy metido el tubo no está muy metido el tubo este de aquí ve para que lo jales un poquito para acá porque aquí no llega necesito tres pulgadas por lo menos usted le podría poner una bolsa también no ahorita vamos a ver si lo reparamos de esa manera es que miren ve casi casi ve pues un poquito más jalalo vamos a ver es que está amarrado ahí ve no esto no está medio fundeado giralo así ahí ahí no no llega no logra llegar ahí venía a venía las alambres es que no deja lo que podemos hacer es de que cortemos un pedacito y le hacemos como una y meterle como un bozalito ahí dale ahí y no sea que se va a destrabar allá no el chiste es que no se destraba allá tú como está ahí tú no se estrabó entonces va a tener que cortar ok zapalo bien como debe quedar allá pero que no entre mucho porque entre más entra menos agua va a agarrar ok vayan ahí está la sierrita corta un pedazo la sierrita ya tiene ma yo la tengo acá este oh yo la tengo acá no creo que la sierrita ya la tiene a la tetua la sierrita ya tiene ay 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 miren muchachos exactamente eso y ese pedacito no nos deja correr porque ya estamos a la orilla ve si no nos corriéramos no pues eso no lo vas a cortar no corta ya no no que te mande una que te mande la sierra este que quede bien allá esta instalación si se dan cuenta es simple pero buenísima hasta mucho si es un pedacito hombre de media pero lo que va a medir metido aquí en el cuantos ah también que quede lo más recto posible no todo torcido va a quedar este sigo sin entender porque la pila se ve ese color pero de todas formas que raro va está encantado diferente este está encantado no hombre lo que pasa es que son la cámara verdad esta cámara tiene filtro porque esta cámara yo la miro bonita ah si la cámara si es que la cámara uno la arregla listo le deja la cara a uno todo masculino de cuidado ¿cómo te llamas Gerson? si Gerson Néstalito Gerson Néstalito ¿te llamas? ajá ¿y por qué antes no hablabas Gerson? antes eras más callado ¿ya te acostumbraste a hablar con la gente ya? ya ya ¿qué puedes decir ahorita? ¿cómo te sentís viviendo aquí? bien feliz bien feliz contento ¿y tus amiguitos no los extrañas? bien bien ¿ya manejaste tu bicicleta bastante o no? no ¿no has salido de la calle? no ah mira pues mala suerte yo pensé que ya había salido a la calle o no puedes manejar bicicleta no ¿no puedes manejar? no ah o sea que tienes que aprender si ay Dios yo pensé que podía manejar ten cuidado no te vas a quemar con esto porque esto es feo este pues si muchachos ya está la primera cohetada vamos a estrenar esta onda vamos a llamar a don martín y a don y a don a doña vicenda que venga está dando mi papá ¿ah? está cohetando ¿para qué? está está dando a otra gente ah ya ya vale ya casi doña doña blanca ok entonces muchachos aquí está estamos listos listos estamos listos muchachos para dar la primera la primera la primera cohetada vamos Brian que ya te va a ganar don martín vamos a ver cómo cae la primera cohetada de agua ya si mira si no tiene basura adentro si no con basura va a caer el agua si no va a caer con basura el agua este aquí veamos bien que estamos ya casi me voy a ir ya solo pongo el pedo y tiro la cohetada va viva pues anda a ver quién gana ya le gano Brian no entra bien tiene que entrar no tiene que entrar obligadamente no bien probado si no tiene cabeza mira no este tiene esaltalo tiene tope tiene pedazo de tubo adentro si ah es cierto ya tiene un pedazo de tubo aquí adentro ahorita lo que hay que hacer entonces es este calentarlo hay que buscar este hay que buscar cómo calentarlo esta pegado esta pegado esta pegado ya se pegó ya se pegó ya se pegó no vamos a dejar esto un ratito por acá muchachos porque nos fue mal el plan ya logramos hacer la instalación escucha casi me cortaba el dedo sentía yo si es que estaba bien pegado listo esto nos tocó que sacar ya estaba bien por ahí vamos a ver la primera cohetada ya está la primera cohetada ya bueno vamos a ver muchachos si sirve la tecnología optimitiva o no ahí está mire pues don martín como cae el agua así es como le va a servir y le va a hacer mucho ni agua ahí mira dale más y si se llenó la pila eso lo usa con todo es que está sucia va hay que lavar la comida mismo si como quiere que se cae más si está camando mucho para toda la gente que se aprieta acá ya va ya pinta cae ya pinta ya pinta ah cierto está caendo abajo nene puro pulso puede estar bastante ah si no hay rasucha y se arrucha como carrucha ah si tiene que salir ya se lavo ya se lavo bueno ah bien está hondo el pozo está hondo ahí solo hay que amarrar bien el baño para que para que quede bien y así muchachos y así muchachos es como hemos puesto la primera cosa en marcha que es el agua ya viene el agua a ver como cae ahí cuidado cuida 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 así para que puedan lavar la pila a los lados y ya después el agua ya queda limpia ay 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 vean muchachos ahí estamos con el agüita una gran bendición verdad tener el agua cerca ahí tenemos a doña Blanquita y don Martín listos ya solo para y ahí ya se pueden bañar tranquilos en la pila verdad ya queda más calidad ya quedó limpia ya ahí estamos pues don Martín dejamos instalado la pila con todo y con todo y este agua vamos a ver si estos videos suben hoy o mañana para que la gente pueda ver que por lo menos en esto ya está viendo Martín para ay el agua tiene que escurrir para allá va si para allá va si para allá va ah si puede entonces si para allá va a agarrar el agua será que para allá agarra bien va si puede eso es para quedar si puede me pusieron la caída para allá porque como hay palos de coco para que les llegue lo húmedo va ahora si se va llena la pila en un ratito un chaco cuando la pila ya esté llena vamos a seguir grabando vamos a dejar llena la pila para que ellos sigan en su agua ya listo por acá y aquí les faltaba raspando un poquito para que el agua les sea con el griego mientras estamos aquí estamos haciendo algo pero ya este ya mañana será otro día ahí estamos muchachos en un ratito seguimos cuando la pila ya está llena muy bien así es como ha quedado la pila muchachos llena de agua se pueden dar cuenta se llenó el rat así es como se ve vean nada más bien clarita este agua limpia está ya se llenó ya solo que está lavando la mano está bien entonces si don martín ya la instalación quedó hecha le quedó de esa manera ahí puedes estrenar tu pila doña ahora si podemos decir que puedes estrenar tu pila para echarse el baño dejamos esta plancha para echarse el baño ahora solo nos queda ahora solo nos queda cubrir de este lado que vamos a venir aquí a traer unos horcones para desalarlos para que no se vea de ahí para allá porque de allá para allá no se ve y de aquí vamos a poner unas laminas también o un nylon yo tengo nylon en la casa para que nos vamos a complicar de aquel nylon bueno es lona no es nylon es lona eso te iba a decir yo si no y todas las laminas las usaríamos para arriba ajá y aquí no pega mucho sol aquí no no te vamos a dar cuenta mira la sombra que tiene más calidad moles si pero lo que digo que aquí son las basuras es por la basura que cae ajá si ese es cierto si no es que la cosita sería porque como la lluvia ya viene va para que cuando se vengan aquí ah también va ajá ok don martín entonces todo bien por ahora si gracias a dios todo quedó bonito ya listo aunque sea despacito pero ahí tiene que sacar el agua aunque sea cuando ya aunque sea para irse bañando lavando ropa ya no ya no está con esa pena de que no hay agua entonces cualquier urgencia usted ya resuelve ahí sacando un poquito de agua así es y como les digo muchachos yo tengo una bomba allá en la casa que no estoy ocupando y pensaba donárselas pero por acá no hay electricidad el vecino pues ya hasta mucho hizo muchachos con darnos aquí el permiso y él no tiene luz instalada entonces como les digo entonces para que para que molestar más no es el que nos quita el paso del lado ajá no lo que pasa es que hay mucha molestia mucha molestia si están ahí por favor ah por favor no no así estamos bien muchachos por ahora no es el que estemos bien por don martín porque realmente si algún día se hace pozo por acá pues bien sería bueno entonces nos despedimos vamos a irnos a la risa por un rato vamos a... el siguiente paso será instalar aquí algo para cerrar nada más y cubrir yo no me acuerdo que fue aquí la... la familia ¿Familia qué? Hernández de Bozo o algo así o... Méndez Méndez Básquez Méndez de Bozo ah ellos fueron verdad entonces sí muchas gracias a ellos Don Martín y Doña Blanquita nos vemos otro día entonces digo otro rato va pues adiós 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 Adiós